Una gran fiesta con múltiples actividades. Se realizó este viernes en el Centro de Educación Especial en San Isidro del General. La Feria del Productor es una actividad que ya es toda una tradición y que se convierte en una gran opción para que los padres de familia lleven lo que producen. Artesanías, frutas y repostería fueron parte de esta Feria del Productor 2019. Como yo tengo un hermanito y ellos me dejan participar con mi artesanía, pero todo se pone muy bonito y a la gente le gusta mucho colaborar también. Cuénteme lo que expone usted también. Yo vendo artesanías en macramé, anillos, pulseras, pulseras. Es una actividad demasiado importante, demasiado bonita, motivadora. Es algo maravilloso y muchos se alegran demasiado con esta efectividad porque todos nos beneficiamos. Se venden muchas cositas, todo lo que... En realidad aquí hay de todo, pan, naranjas, bananos, pejiballes, papaya lista para vender, para hacer picadillo. Ah, muy bonito, se disfruta mucho y se comparte bastante entre familias. ¿Qué es lo que más le gusta, por ejemplo? Todo, la unidad que vemos como centro educativo. Y te venden cosas también que es valiosa. Claro, bastante, bastante. Me parece una actividad muy bonita, los chicos se han divertido, los padres hemos vendido los productos y hemos pasado súper entretenidos con las diferentes cosas que han tenido acá. En el Centro de Educación Especial destacaron esta actividad que cada año crece y que tiene un fin muy importante. La realizamos acá en el Centro de Educación Especial todos los años para celebrar el mes del agricultor. Esta actividad la llamamos la Feria del Productor, de los padres de familia del Centro de Educación Especial. Más que todo lo que tratamos es de que los mismos padres de familia traigan los productos que producen ya sea en casa, algunos tienen una huertita familiar o inclusive algunas mamás producen alguna manualidad o artesanía. Entonces se les da la oportunidad para que vengan acá, la expongan y tal vez con eso tengan algún ingreso económico. Entonces igual se invitan personas para que vengan, tenemos invitados, hay comidas. Además hubo música, porrismo y mucha alegría.